La policía capturó a 10 presuntos integrantes de la banda Los Rapiñas del Yauca, entre ellos dos menores de edad. Los sujetos participaron en una agresca entre supuestos barristas de Sport Boys y Universitario, que terminó con dos personas heridas de bala en Villa El Salvador. El fin de semana Sport Boys le ganó 1 a 0 a Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno, pero los que perdieron fueron los vecinos de Villa El Salvador. Estamos chapando, chato, nos estamos chapando. Nos han liado los c***s y los c***s. Nos han ido a romper. Una agresca entre facciones de la barra de Sport Boys y Universitario terminó en una balacera. Dos personas resultaron heridas. El que está más afectado es el varón, al que tiene un ingreso en el tórax, está estable, y la señora, bueno, en el brazo. Pero puede haber sido peor las circunstancias. Estos no son hinchas, son delincuentes que se mimetizan, inclusive se ponen las camisetas de los equipos. El hincha no lleva droga, no lleva armas al estadio. Agentes de la comisaría de Villa El Salvador, tras una rápida intervención detuvieron a presuntos integrantes de una banda criminal. Así se ha capturado y desarticulado a la banda criminal los rapiñas del Yauca, porque todos son del Callao, ¿no? Son ocho adultos y dos menores de edad. Pero hay tres personas que tienen antecedentes, ¿verdad? Sí, el cabecía, mire, el cabecía, Yair Alonso Herrán Rodríguez, de 23 años, alias El Negro, este ya tiene antecedentes por disturbio, o sea, por el mismo tipo, por este mismo delito. Los detenidos y los dos menores retenidos están en el de Pinkri de Villa El Salvador, a la espera de que los otros operadores de justicia decidan su situación legal. ¡Suscríbete al canal!